Solo porque agarre el dilema de ese dinero hacer bailar al perro dicen que ya soy un cagazón Es que yo no le saco el bulto la neta si le atoramos es que pendejo no soy No me he dejado de nadie, los que me la han hecho la pagan y pa' la digo aquí estoy Si a veces me miran solo no ando solo con mi super y mi R no ocupo a ningún cabrón Me entrego bastantitos tiros pa' hacer giras y pa' llenar dos, tres veces hasta el tronco el cargador Soy el 14, soy amigo compadre del Gavilán y soy sobrino del señor Vos te mando No me la he dejado de nadie